¿Qué tal amigos televidentes? Bienvenidos a esta nueva edición de Beta y Esteve Chinandega. Nos encontramos desde la Casa Cural de Nuestra Señora de Santa Ana, el lugar donde hoy se está realizando la Feria Gastronómica del Maíz. La Casa Cural de Nuestra Señora de Santa Ana Por décima ocasión, la población chinandegana pudo apreciar una variedad de piezas y pinturas religiosas a través de la exposición de arte sacro que se realiza año con año en la parroquia de Santa Ana. Las culturas, la Virgen de la Feria. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención a vos? Las estatuas, porque así aprendemos. Ayudan mucho a la fe de los feligreses de todos los parroquianos de la ciudad de Chinandega. Chinandega se desborda ver esta exposición. En la inauguración de este evento hicieron presencia diferentes personalidades de esta ciudad. De manera que hay toda una riqueza cultural, una herencia que queremos compartir con ustedes a través de pequeños signos, como son la historia de la iglesia de una manera pues cronológica, pero también los elementos más relevantes y manifestaciones de la fe que han tenido su origen aquí precisamente en tierras nicaragüenses, sobre todo en el occidente de nuestro país. Imágenes antiguas, imágenes modernas, imágenes que vienen desde el tiempo de la colonización. Aquí tienen por ejemplo el Cristo de Trinidad. Como los sacerdotes cuando se venían a evangelizar a estos lados, era tan difícil de que trajeran imágenes grandes, tenían que traer imágenes chiquitas que podían meter en sus maletas. Pueden ustedes ver el Cristo de la Trinidad, le llaman así, y es un Cristo que cabe en cualquier maleta, inclusive maleta de mano o en cualquier lugarcito por lo menos donde pueda caber. La exposición para nosotros significa un apoyo a la comunidad y un apoyo a nuestra religión, ya que la fundación es católica. A pesar de que también creemos en todas las religiones y apoyamos a todas las religiones y a todos los creedores, pues nosotros somos católicos y apoyamos también a la iglesia en eso. Y para quienes no pudieron asistir a esta exposición, Detalles TV lo lleva a tu pantalla. Con un recorrido en los diferentes estantes, podemos conocer la historia de estas piezas. Aquí tenemos presentes las tres primeras órdenes que vinieron al país. Iniciamos con la orden de los mercedarios que se asentaron en León. Trajeron la primera imagen de María Santísima a Nicaragua. El primer cuadro es del venerable obispo Diego Álvarez de Osorio. El primer obispo que vino a Nicaragua, el que inició y nos inculcó la fe a María Santísima y la primera iglesia en el país. Por acá tenemos el cuadro de Fray Antonio de Valdivieso, tercer obispo de Nicaragua de la Orden de Predicadores de Santo Domingo. Es un obispo bastante querido por su pueblo. Fue un obispo mártir de Nicaragua. Él murió apuñalado por los hermanos Contreras en aquellos tiempos de la ciudad, cuando León todavía no había sido trasladado a León actual. Y tenemos el cuanquigésimo obispo de la diócesis de León, un señor Bosco Vivas Robelo, un obispo que a él le debemos el patronazgo de la Purísima. Él fue el que proclamó a la Purísima como patrona de Nicaragua, Nuestra Señora del Trono. Esta imagen tiene 150 años de antigüedad, pertenece a una familia chinandegana. Esta imagen tiene una preciosa historia y un verdadero significado de la fe del católico. Esta imagen fue dada a ser por una familia hace 150 años, en consuelo de una hija que falleció. Su hija no cumpliendo los 15 años de una muerte repentina. Su familia no encontró consuelo alguno, así que decidió dar a ser una imagen de Nuestra Señora dormida. Esta imagen fue traída desde España. Su viaje de España hasta acá a Chinandega duró tres meses y medio. Su rostro representa la gracia de la jovencita y es una colección con siete imágenes de siete ángeles. Uno de sus ángeles, misteriosamente, en un altar el ángel desapareció. El altar tomó fuego, gracias a Dios no se quemó nada, más que se pusieron negras las imágenes, pero la imagen del ángel desapareció. Y esta Virgen simboliza la Asunción de María, pero en realidad esta es la verdadera imagen del 14, o del 15 de agosto. Esta es la imagen del Cristo yacente, eso es su nombre original. Todo el pueblo lo conoce como el Santo Entierro. Esta imagen tiene 400 años de antigüedad. Su pintura es una pintura original, desde cuando él fue tallado. Misteriosamente, esta imagen le habló a su escultor. ¿Dónde me habéis visto que me has hecho tan perfecto? Cuenta la historia que es un prófugo de la justicia, se interna en las montañas del Realejo, antiguamente llamada Las Lajas. Entonces él, sin hacer nada, agarró un trozo de madera y comenzó a tallar la imagen. Cuando ya la imagen estaba terminada, ya pintada, su hijo pequeño llegó a dejarle almuerzo. Cuenta que el hijo se quedó detrás de la puerta porque escuchó voces. Una voz que del cielo bajaba y vio que la imagen del yacente se iluminó. Fue en el momento que la imagen le habló. Su papá cayó desplomado al suelo, como golpeado por un rayo. Él murió. Mi llamado es a que preservemos. Preservemos todas estas piezas antiguas con esta exposición de arte sacro. Ya tenemos 10 años de estarla haciendo acá en la parroquia de Santa Ana. Hay piezas acá hasta con más de 500 años de antigüedad. Pinturas. Imagínense el primer obispo de Nicaragua. Hace más de 700 años de antigüedad. Entonces esa es la belleza que nosotros tratamos de inculcar a todo el pueblo de Chinandega. Les invitamos a visitar nuestra página oficial en Facebook Detalles TV Chinandega y Chinandella Detalles para que usted ahí deje sus comentarios. Vamos a un breve corte comercial y ya regresamos. Dejemos los vicios por la droga, el alcohol, todo el cigarro y todo eso. Amigos de la calle, te vengo a aconsejar que no sigas fumando, la droga te va a dañar. Soy Darlene Carrillo, 20 años de edad, Chinandega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!